Hola, yo me llamo Rafa. ¿Quién sabe? ¿Alguien ha usado IT alguna vez? ¿Lo está usando? ¿Lo usas? ¿Uso hay ramas también para ello? ¿Sí? 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 Bueno, tal vez. ¿Sí? ¿También? Bueno, pues la charla de esta va sobre qué es un sistema con un distribuidor. La diferencia entre el distribuidor y el centralizado es que el distribuidor nos permite a nosotros, en nuestro propio repositorio, nosotros tomamos las decisiones sobre el código. Así como en su verso vosotros tenéis un repositorio central, podéis ir a ramas y no os dejan. ¿Vale? Aquí en mi, el repositorio simplemente vuestro local es una copia del remoto. Pero lo bueno es que, dado su propio repositorio, no ha necesario tomar la lección central. Está bien, la gente tiene que decir cómo tienes que trabajar. Tú trabajas como te da la gana. Lo bueno que viene también el de Git es que yo, en mi propio repositorio local, puedo tener a un compañero que tenga su propio repositorio local y podamos trabajar entre nosotros todos sin tener que pasar por el repositorio remoto de la empresa. Bueno, imagínate, ¿no? Que estamos generando, yo no sé, una rama experimentada sobre una nueva característica y lo que nos permite aquí es que yo pueda estar trabajando con mi compañero sin tener que estar involucrada en la empresa. Podríamos crear una rama para que todo el mundo la pudiera ver, pero no tiene por qué ser así. Es lo bueno. Está enfocado, como lo dice Miguel, enfocado en la gestión de ramas. ¿Vale? Generalmente, no sé cómo lo hacéis en subversión, ya la sé, pero no lo uso. El tema está en que cada vez que tenemos que hacer alguna cosa, en mi experiencia personal, he hecho siempre que una rama. Y si me viene otra, porque yo cada día más o menos creo que cuatro o cinco ramas, porque mi trabajo es, me vienen muchas características de bólogo. Entonces, yo necesito ese mismo código de producción, tener diferentes ramas para poder fusionarlas. Yo no sé si lo que trajáis tú en subversión, ¿cómo solucionáis eso? Yo lo que decía en subversión o en subversión era, me copiaba el repositorio, trabajaba sobre eso, copiaba otra vez el repositorio y trabajaba sobre eso. Claro, si un repositorio era cinco gigas, ni a 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 cinco gigas. Vosotros en subversión usáis ramas. ¿Unsáis ramas? Y... ¿Sí? ¿Y es ágil para dar un programa? Nada, es ágil, es instantánea. El audio trabaja sin red, es decir, no necesitamos estar conectado para trabajar. Nosotros hacemos, digamos, un pull, giramos para bajar el repositorio al remoto. Toda la historia, todo es un plot del remoto. Así como si en subversión, el servidor se muere, se muere todo, se pierde todo. ¿Vale? Lo que es la historia se pierde. En fin, no. Si yo pierdo el remoto, cualquiera que tenga mi copia puede ponerlo en marcha en dos minutos. Toda la historia es una copia exacta de lo que tiene, no es como su persio. Después, es muy rápido porque todo es el local. O sea, una diferencia en cualquier espacio que yo le digo, mi repositorio en el caos tiene 9 años. Y paso de COS a su persio, a su persio aquí. Y tengo toda la historia, desde hace 9 años. Cualquier diferencia que yo quiera encontrar, cada uno de un segundo. O sea, eso con su persio, bueno, su persio le daba y quedaba arriba 30 segundos por minuto dependiendo de la gente el momento de la red para encontrar una experiencia. Esto aquí no tienes este problema, ¿entendido? Es eficiente, por eso te digo, trabajar en el local, todo es local, todo es mucho más grande. Y tú crees una rama, es una rama local. La rama es cuando tú quieras la subida, tú quieras subida, es local. Pero está casi como su persio, es una copia exacta de lo que tú tienes. Y por eso tenéis la que es la, si me acuerdo mal, en su persio teníais el TRAN, ¿no? BRANCH y TAX, que le dices que el TAX es inamovible, no lo podéis tocar en principio, ¿no? Porque es una copia exacta, en IT no funciona así. IT solamente es una referencia a ese estado de comunicación, ¿verdad? A ese estado de comunicación, ¿verdad? Después, aquí lo pasamos muy bien, IT no es una revolución, es una revolución de la información. La diferencia entre lo que es subversion y lo otro, bueno, subversion, bueno, los centralizados, es que cuando tú haces, ellos tratan, parten de un maestro y van guardando las diferencias de ese maestro, ¿vale? Y él no funciona así. VIR lo único es un sistema de archivos. Hace una instantánea de tal como está ahora. Ya está. No hace nada más. Cuando tú haces otro COMIC, lo que haces es otra instantánea de cómo está. Simplemente maneja el conocimiento de un sistema de archivos y lo único que hace es tener herramientas alrededor, lo que hace es buscar diferencias, funciones y tal. Pero VIR no es una evolución del subversion. Así como el CWS es una evolución del CWS, que le puso el COMIC atómico y todo eso, el VIR no funciona así, no tiene nada que ver con ellos. Por eso, bueno, la información, es una revolución de la información porque no es nada a lo que se parece actualmente. Y eso ya veremos que es mucho más. Eso nos da un juego, muchas maneras de trabajar, muchos flujos de trabajo que no lo tendré, que con subversion es imposible hacer, que no se puede hacer. Bueno, al menos yo no soy un experto en subversion, yo lo sufrí y cuando tuve que crear una rama y me tenía que acordar de la revisión dije que esto no era lo mío. O sea, yo no sé cómo estaba ahora, pero me acuerdo que para hacer una mezcla en subversion tenía que recordarme en qué revisión estaba, no sé qué. Tú puedes forzar también partes de tu código, ¿vale? Quiero coger la kit de aquí y fusionarlo, pero si no se trata en el offset solito, nosotros no tenemos que preocuparme de eso. ¿Vale? 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 ¿Qué podemos hacer? Mira, viste que aquí nos pillaba más o menos diferentes formas que podemos hacer trabajar. ¿Vale? Por ejemplo, yo en mi empresa, si me la voy a un repertorio centralizado, ¿vale? Con un subversion, lo podéis trabajar exactamente igual. No tenéis que cambiar vuestra manera de trabajar. Simplemente que hay un paso previo que tú tienes que cometer a tu repositorio local. No tienes que hacerlo en un repositorio central, como lo hacéis con el comité de subversion, ¿no? Aquí podéis hacer, aquí también podéis, pasar a lo opuesto, aquí podéis hacer también desarrolladores también. ¿Vale? Lo he explicado antes, ¿no? Después, se puede trabajar, estos, cuando son pocos trabajadores, va muy bien hacerlo así. ¿Vale? Es más sencillo hacer. Cuando hay muchos desarrolladores, o hay un cargado, como en subversion, pues generalmente, se puede trabajar cómo funciona GitHub. GitHub, ¿cómo funciona? Cuando tú tienes un proyecto de GitHub, alguien ha trabajado con GitHub, ha usado GitHub, ¿sí? O sea, es que cuando tienes un repositorio, tú haces un ford ese repositorio, ¿vale? Cuando tú haces un ford ese repositorio, ese repositorio es tuyo, ya te da igual el propietario. Lo bueno es que yo puedo trabajar, por ejemplo, yo trabajo con un repositorio en GitHub, y yo puedo hacer que el integrador sean varias personas, pero si no, ¿qué puede ser? Entonces, si yo soy un desarrollador privado, cuando yo subo mi código, sube el código a mi repositorio, que también está remoto, ¿vale? Pero yo lo envío al integrador, que diga, oye, he hecho dos cambios, los puedes integrar, cuando no lo integra, si no se acepta, lo integra, lo meterá al repositorio, y todos los demás, que son desarrolladores privados, se lo bajarán. Es una manera organizada de poder trabajar, y uno que sea responsable del código, y todo el mundo que ha estado trabajando el código. Así como, es un flujo de trabajo, yo te digo, los flujos de trabajos, en GitHub lo podéis hacer como queráis. No es obligatorio hacer, viste, esta manera de funcionar, o esto, o sea, yo en mi empresa no uso ninguno de estos, es similar a este, pero no es igual, ¿vale? Y en el que te entendimos, lo que hacen es, no es diferente, o sea, por eso está lo que se llama el Inus Torval, el editador también de lo de ese, ¿no? Y empresarios públicos envían el código a los pertenientes, que estos, en la rama directamente, la publican en la rama del Inus Torval. Este modelo se basa más en la confianza, es decir, yo te dejo que inventas lo que tú quieras, porque yo confío en ti. Porque, si hay algún conflicto, como decir, Inus Torval, no se pone en contacto con ellos y decir, muchacho, arreglar esto porque tengo ni idea, y ellos trabajan gratis, lo arreglan, ¿no? Entonces, ese es el único que publican, ¿entiendes? Es el único, y todo el mundo se basa lo que hay en la publicada. Es otra manera de trabajar. Y esto, al igual, con proyectos muy grandes, vale, pero no lo sé, yo más tipo, más empresarial, yo me tiro más por lo que hace GitHub, ¿no? O por esto, no se lo entiende como vosotros. La única diferencia en que yo he puesto en Subversion, que pasa que todo el mundo usa Subversion ahora, ¿no? Y con Git, cuando me preguntan de qué diferencia hay, es como le explicaba Nacho, es, ¿alguien ha conducido un coche sin dirección asistida? Cuando has cogido un coche con dirección asistida, ¿vuelves a coger un coche sin dirección asistida? No se puede coger un coche sin dirección asistida cuando has cocido un coche con dirección asistida. Pues eso es similar. Sí, sí, sí. Yo no sé, ni Vertegui, tenéis muchos, ni Vertegui, o muy básico, como no tenéis idea. Pero para mí, para más o menos, hacer como Subversion. ¿Eh? Pero no veis si la gente que veis aquí como Subversion. Claro, no va a ser. Sí, pero aquí lo puedes hacer. Lo bueno de el Git como Subversion es que tú puedes seguir, tú no tienes que trabajar tu manera de marcar. El problema es que si tú la cargas, o escribes más odio, no rompes en ningún lado. Y tú tienes una historia para poder ver qué has hecho. Claro, si tú subes todo y te rompes todo ahí arriba, pues, y te has ido de vacaciones, no te preocupes que cuando venga estas cosas de que es el que te hace mal, ¿no? Pero me vas a menos. Exactamente, ¿no? Primero, lo que me tiene un poco más atrás del Git, o sea, todos los que tienen el repositorio local, yo creo que puede ser mucho más rápido. Lo que no me da nada de convencer es que si tú estás trabajando mucho tiempo en local, sin sincronizarte con el servidor o un maestro, digamos, luego hacer un Edge puede ser un... Pero eso te va a pasar con Subversion, con CUS, con lo que tú quieras. O sea, si realmente utilizas Git como Subversion, al final lo que ya ves es la ventaja de la rapidez del local, ¿no? Porque tienes que ir sincronizándote con el master. Pero es que ese es un modelo de trabajo. Es decir, yo mi empresa lo primero que hago es, voy, ¿alguien ha cambiado algo? Vale, a ver, ¿qué me va a costar en un día de trabajo si alguien ha robado algo? Diez minutos, si te hago un conflicto. Y cuando me voy, subo y lo dejo todo que está bien. O sea, tu día a día es por la mañana que te sintonizas con el master. Y cuando haces bien, lo subo, que ha sido todo bien. Porque si tú metas tres o cuatro días y todo el mundo toca los mismos archivos, tú en una semana te digo, y te van a tirar horas intentando sincronizar y preguntando a la gente qué es lo que habéis hecho. Es una manera de trabajar. Bueno, o sea, que el push-pull lo haces una vez al día. Yo sí coincido. Ah, sí. Es una manera de trabajar, no sé, cada una. Te digo, esto te permite hacer lo que tú quieras. Pero eso te vas a sacar también en Sartesio o en COS, te vas a sacar de lo mismo. Si tú te tardas una semana en un proyecto, y más en un proyecto de software libre, y yo estaba trabajando en Harburg, y yo estaba trabajando en el proyecto de Harburg, para que alguien lo sepa. Harburg es un lenguaje que se le debe o de Clipa, no sé si de qué pasa. Bueno, con Daplu, no, ni Maclux, te han hecho un Harburg. Harburg, fallo, ¿vale? No hay que decir. Segundo. Yo estoy trabajando en este proyecto de Disco y cuando estaba en el proyecto, yo cada día, o sea, hasta cada día tenía conflictos. Imagínate si lo dejaba una semana más gente. Una semana especial me olvidaba. Y digo, mirad lo que yo había hecho. Porque dije, yo ya sigo de continuar, claro. Son cientos de programadores que están trabajando. No puedes estar esperando... No, a mí no. Mira, al menos mi experiencia, ¿eh? En el proyecto donde hay mucha gente trabajando. Porque, claro, las empresas pequeñas, yo no sé cómo trabajan. O sea... Bueno. ¿Dónde vamos? Pardo. Yo, cuando dije que la... Ya hemos estado allí en la parte de... En el metro, bueno. Porque es que tiene la parte más divertida de... Más de... Más... Más... Nadie habláis del relax, pero es muy importante. ¿Vale? Mira. Para los que ahora, tienen que hablar. De qué tipo de funcione damos en el caso. Si no tenéis ningún repositorio remoto, con hacer un kit y en la carpeta que queráis, ya está creado. No significa que no hemos subido todavía nada, pero ya se ha creado. Lo único que voy a crear es crear un repositorio local que se llama .pip, que es donde tendrá la copia de todo nuestro trabajo. El barrio ese que os pongo, porque a mí como partillo al principio me pasó, es que el barrio se usa cuando vais a hacer repositorios remotos, para que sean compartidos por usuario, que se llama un repositorio de todo. Lo único que hace es que en vez de estar por encima de tu copia de trabajo. Es decir, lo único que tendrás es una carpeta que tiene el contenido de .y, y ya está. Eso se usa para que tú creas un repositorio que va a ser compartido por la gente. Si no, porque haciendo tu permiso no te van a arrestar si te tratas directamente. Oye, a hacer operaciones que me queden. Después se puede convertir uno en otro, pero a mí me costó entenderlo, ya tenía mucho trabajo hecho. ¿Vale? Para los que vienen de subversus de OS, es esto. El hitclone es lo único que he checao vuestro. El clonar lo que hace es, tanto como si fuese ves... En Linux yo lo he probado en Linux, en Windows no se va a apuntar. Yo pongo una carpeta de un usuario que yo tenga permiso para esa carpeta, y si tiene un repositorio suyo, yo me lo pongo directamente. Y después, si está en GitHub o en Bitpacker o en unos textos en la propia empresa, simplemente haciendo el nombre del usuario y el arroba post, pues tendríamos el repositorio. Esto es más sencillo, ¿vale? Después, una vez que hemos hecho, hemos creado el repositorio, lo primero que trae es configurarlo. Hay tres tipos de configuraciones, ¿vale? Una es a nivel de repositorio, otro a nivel de usuario y otro a nivel de sistema. Generalmente todo el mundo pone global. En la empresa es normal que ponga global, porque es al usuario, ¿vale? El usuario de la empresa es el editor. Pero si tenéis varios proyectos de GitHub, Bitpacker, diferentes proyectos, que lo normal no es el mismo usuario o el mismo mail o lo que sea, pues que sabréis que esto es, a nivel de repositorio, que tenéis, esto lo mete en un fichero, ahí observa, por ejemplo, miremos dónde va cada ficherito, ¿vale? Este es el usuario y este es el sistema. O sea, esto es, miremos que siempre es párbaro. Por ejemplo, aquí le estamos diciendo que el editor que quiere usar es el Max, ¿vale? O la herramienta de reciclado es mail. También hay muchos, hay muchos más que lo metes puesto más o menos lo que hay. Después, lo importante en Git, bueno, en Git y en todos, más en Git, ¿vale? Es crear un fichero, a continuación, si está clonado no pasa nada, porque ya lo tenéis. Pero si es a partir de cero, es importante hacer el hitting node. Volveremos a continuación, cuando haces un hit, añadir un punto, ya veremos lo que hace. Bueno, aquí también veis, más o menos, donde está cada... Esto está en internet, o sea, es difícil, ¿vale? Veis que cada sitio donde está yo, me enfoco más en Linux, ¿vale? Y creo que el intuito está por aquí, ¿vale? No sé, está en el form, tal... En principio, se encuentra rápido. Si no con las herramientas, no sé si usáis esto, Toyser Hit, uno de estos, ¿no? Yo creo que usó toda la línea de comando, muy importante. Porque en esta mañana, después, en Eclipse, me han liado con el tema, claro. Me han liado con quien dice, oye, ya lo ha pedido a mi Rafa. Y a Ender Pins, yo digo, yo no sé qué hace, ¿qué hace esto? No se le mete a la línea de comando, y veremos lo que hace, porque yo... Claro, me da opción, el Toyser Hit, generalmente, te dice, la función que me está ejecutando, ¿vale? Es más sencillo para la gente que viene de sus pedas y tal. Pero las herramientas, por ejemplo, NetBeans tiene su propia implementación de Git, que tuvimos que poner en contacto con el Jonathan, porque no se utilizaban subir a un reproductorio HTTPS que no fuese certificado. Entonces, en una línea de comando se se arregla con Git, le dices que, oye, paso al indicante de certificación, pero con NetBeans no pudimos hacerlo. Mi recomendación es que si queréis aprender Git, usar la línea de comando. Después ya podéis usar las herramientas que hay, pero es la única manera de aprender realmente qué es lo que está haciendo el sistema. ¿Vale? 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 ¿Cómo funciona? No sé si esto tenéis alguna idea de cómo va. Este es un repositorio. ¿Vale? Si hemos acordado que nuestra copia de trabajo es donde tenemos los archivos. Imaginad ahí que no lo hemos clonado. ¿Vale? Si nosotros queremos subirlo a nuestro repositorio local, que nos olvidamos al momento del remoto. ¿Qué hacemos lo primero? Lo primero que hacemos es, Git añade punto. ¿Vale? ¿Qué hace Git añade punto? Git añade punto es, a nivel prepositorio de dónde está, nos va a meter todo en el índice. Esto que pone stage, stage es intes, el limbo, el purgatorio, todo el mundo lo llama de manera diferente. ¿Vale? Todo el mundo lo llama intes, bueno, lo llamarás intes. ¿Vale? Lo mete en el índice. Todavía no está en nuestro prepositorio local. ¿Vale? Y cuando haces un cómic, es cuando... Viene de aquí del índice y lo mete en el prepositorio local. Ya lo tenemos controlado ahí. ¿Vale? Siempre funciona así. Después, cuando lo decís, ha comprobado, podemos hacer el hit con el guión A, que ya no pasa por aquí. ¿Vale? Generalmente yo uso esto mucho. ¿Vale? Porque yo no quiero que pase por ahí. Te tengo y te explicaré yo con el stage, y a ver cómo jugamos por ahí. ¿Vale? Y por ahí está la repositorio local. El check-out de vosotros, este check-out, yo puedo bajarme lo que yo quiera, que por aquí está teniendo el tiempo. Me puedo decir que, a través de SSH, del tag, de, oye, vete la cabeza también, tres para atrás, a ver de dos semanas para atrás, y vete también la copia, todo lo hace el check-out. Pues este es el funcionamiento simple. Simplemente hay que tener una cosa más, que es el añadir al index, que no lo tenéis a deshacer. ¿Sí? O sea, a ver si te han hecho un kit copy, pero lo hacéis directamente contra el repositorio, remoto, no contra el local. ¿Vale? El stage, si quieres, es un poquito más avanzado, lo que quiero os lo explico. ¿Sí? ¿No? ¿Vale? Pues mirad. A mí me pasa mucho. ¿Vale? Yo estoy trabajando, y en mi trabajo, continuamente, me están pidiendo cosas. Entonces, estoy programando, en una rama, o sea, y yo tengo todo en verdad, pero yo no voy a hacer un cómic de todo esto. ¿Vale? ¿Qué sirve el stage? Cuando yo digo el stage, coge todo lo que yo tengo, me lo mete en un sitio, donde sea, y yo puedo irme a otra rama a arreglar algo, y una vez que yo he arreglado lo que tengo, porque me dice, oye mira, que hay un bug, vete allá a arreglarlo. Por eso me voy, lo meto en el stage, lo que estaba haciendo yo, mágimamente el código desaparece, me voy, por ejemplo, oye, vete a la master, o a la de desarrollo, modifica, o implementa lo que tú quieras, después vuelves a la rama que tú quieras, a otras, y digo, tal cual lo tenía yo, aparece mágicamente el código. Puedo ir trabajando. O sea, no me interrumpe, lo que yo he estado haciendo, que es una de las cosas que hay que me gustó mucho del equipo, comparación de las aspersiones. En cualquier momento, yo puedo cambiar de una rama a otro sitio, y puedo llevar mi trabajo, que desaparezca por ahí, y ya lo recuperaré. Esto es una lista, generalmente yo no uso muchas veces esto. Pues, la vez que haces un hitstack, él te crea un puntero de todos tus cambios. ¿Y si cambias de rama? Da igual. Yo cambio, no, yo hago hitstacks, ¿vale? Estaba en la rama 1, ¿vale? Me voy hitstack, rama 2, y digo hitstack pop, lo que tenía en la rama 1, lo llevará a la rama 2. Bueno, lo que estaba trabajando en la rama 1, lo llevará a la rama 2. ¿Puedo hacer? El pop me lo borra, ¿vale? Si no le quitáis el pop, podéis decir una lista, ¿vale? Y decir, oye, este número 1 lo aplicas aquí, y me lo aplicas en esta rama, y me lo aplicas en esta rama, ¿vale? Eso te da una versetalidad, una versetalidad, que no te lo da, exacto. Bueno, los centralizadores no te da esto. A ver, cuando hablo con Git, es aplicable más o menos a Mercurial, ¿eh? Funciona exactamente, más o menos igual. Mercurial también está bastante bien, pero no me explica ello, porque había más dilumitación de esto, de lo que hacemos. O era más complicado, y que va, me da igual esto. Bueno, una vez que tenemos el refuelo local, tenemos todo bonito, todo funcionaba maravillosamente, lo único que hay es empujar, hacer un push al remoto, si no lo tenemos. Si no lo tenemos, puedo decir, después ya veremos como, como decirle, cómo crear un reposterior remoto, ¿vale? Si no es empujar, necesito hacer un pull. Después veremos que, mucha gente habla del pull, ¿vale? Pero el pull tiene sus ventanas y sus convenientes, ¿vale? Dale, dale a esto. Aquí he pillado esto de internet, más o menos, para que veáis, lo que es, cada cosa, ¿no? Lo único que iba a comentar, el tema de lo que pone, pull, rebase, ¿vale? qué diferencia vale haces un pull y un rebase? Tú imagínate, todo esto del git, lo importante es, cómo quieres ver la historia al final. Al final, se queda todo igual, más o menos, pero la historia es importante. Tú puedes ver la historia, por lineal, pero puedes ver un manejo de ramas ahí, entrevesadas, y al final no sabes quién va al proyecto y dirás, esto que es, ¿no? Entonces, un rebase lo que hace, el pull es, me busco lo que tengo en el repositorio y hago un Fetch Inertive directamente contra lo que yo tengo. Si esto está, digamos, por encima de lo mío, mi historia, cuando yo quiera subirlo otra vez, va a estar por debajo de lo que yo he bajado. Y a mí no me interesa eso, a mí me interesa que mi historia esté por encima de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo me he bajado, ¿vale? Pues eso lo hace, el hit pull, ni un rebase. Lo que hace es, yo me bajo lo que tengo y después le aplico por encima lo que yo he estado trabajando. Entonces, visualmente, tú ves la historia mejor escrita. Al final es lo mismo, porque el código de los primeros resultados es lo mismo, posiblemente es cómo tú quieres ver esa historia, nada más. ¿Vale? El Facebook único que hace es que el código del repositorio de la Origin barra master va a estar en tu master, y ya está. Bueno, no master master, va a estar en tu local repositorio. Ahí está. Después cuando te das un merge, cogerás el local repositorio y lo mezclarás la rama del Origin master de tu repositorio con la master tuya para tener sincronizado el repositorio remoto. Yo me puedo bajar el repositorio remoto sin tener que adquirir a los cambios. Lo tengo ahí. Imagínate, te vas de la empresa dos semanas y estás empantanado, quedas junto al portátil y dices, quiero el último pero no me toques lo que yo estoy trabajando. Yo me bajo, hago un Fitch, y cuando me dé la gana yo ya podré mezclar con lo que yo tengo. ¿Vale? O sea, tú estarás por debajo de la rama, pero es igual, no importa. porque está conectado, te lo puedes bajar sin tener que molestarte a ti también. ¿Vale? El check out, puedes bajar el check out y te dice, el check out lo que te hace es vía trabajo, puedes hacer un check out del index de lo que hay aquí también te lo baja. Y la diferencia es de... El Diff, tú puedes comparar tu pedra con el index que has metido y cuando haces el Diff lo puedes comparar con tu repositorio local. Pero, lo bueno es que, todo lo que os he explicado antes, cuando haces un feed yo puedo hacer un hit Diff Origin Master Master que me puede mostrar las diferencias que hay entre lo que yo tengo de mi master con lo que me acabo de bajar. Puedes decir, ostras, pues el ego me interesa solamente el fichero ese, pues, coge un check out de ese solamente ese ficherito. No me interesa nada más, también se puede hacer, claro. La experiencia que te da esto es bastante grande. Después hay una diferencia que no está, que entre el index y el local repository también lo puedes comprobar, es, pasándole el guion guion caché, puedes comparar lo que yo he subido a lo que hay en el mercado local. También es muy importante que cuando, si borráis, esto me pasó por pardillo. Estuve perdiendo dos horas por pardillo. A mi primer día estuve con gil. Si tú borras un fichero al gil, en el texto es un gil, él te lo borrará. Después, tú no sabrás por qué defecto él te lo ha borrado, dónde está mi ficherito. Yo le digo, si tú borras el ficherito después lo encuentro y éste lo ha borrado. Porque, por tanto, somos programadores, no leemos los manuales ni leemos lo que me están diciendo, ¿eh? Y dices, ¿dónde está mi fichero? Y yo buscándolo por ahí, pero si yo no lo he dicho. Es eso, el gil lo borras. Tú lo borras, y él lo controla, y haces un bitstatus, un rm del fichero. El tirario está preparado para borrar. No lo ha borrado todavía, nada más el toque lo borrará. Pero para que os sepáis, sigo así no te lo cogí. Y estas cosas pueden pasar, ¿vale? Vale, vale, vale. ¿Tienes alguna duda o algo? O sea, si en el repositorio borras un fichero, del, o sea, el repositorio local queda borrado, y cuando haces un commit, si tienes un remoto también. Se borra otro. No, el remoto también. Tú lo puedes recuperar después. Pues mi padre, el repositorio cogerlo, ¿no? Si lo envías al repositorio, claro, también, pues tú envías tu copia de maestra a la maestra. Bueno, pues, lo que estábamos hablando, ¿vale? Cuando se, cuando tú prometes un repositorio local, lo único que se usa, es, quita allí el nombre del fichero, o quita allí el punto, lo está escrito, ¿vale? Pero por eso, es muy importante tener, el ignore este, porque los logs, los bugs, los OJ, pero por todo, se viene de raridad, y después se viene de raridad. Esto es, lo hemos explicado, tú puedes hacer un hitcomic-ionemes, para, cuando tú no quieres ser el índice, lo tienes que pasar al repositorio local, se hace con el hitcomic-ionemes, y el nombre del mensaje, ¿vale? He leído mucho también el tema de mensajes, y el nombre del mensaje para dar saldrá el editor por defecto para poder escribir. Platicando con esto, me di cuenta de que, claro, son muy escuetos los mensajes, también es muy importante tener una política, pero que es a nivel de empresa, no, mi empresa no la cumple nadie, porque la gente en su presión le pone espacio sembrando y estoy para arriba. Dices, hostia, ¿por qué se echa aquí? No, no puede ser. Este te obliga a que tengas, en el caso del clip de Netflix, se los pasaban los forros, y te envían vacío, no sé, como la representación blanca, o la representación blanca. Total, es importante, estuve leyendo hace poco, que cuando, en Git, lo suyo sería poner, una descripción corta, un espacio en blanco, y el texto que hay, si vais al kernel de Linux, al kernel.org, se te cae la baba, cuando ves los cómics que hacen y las descripciones que ponen, y dices, una tesis de ingeniería, pero lo pones realmente, porque a la hora de los programas, eso te salva, te salva, porque es importante el tema, porque después hay herramientas que tratan ese formato de mensajes, para poder obtener toda la información de gestión, ¿vale? Después hay el gear, el gear es, cuando tú estás en una rama, en el último conmigo estás, eso lo llaman el gear, si yo, yo voy a hacer un check out gear, ¿cómo se llama el, ¿se llama este? No, el otro, la tendilla, para tres, lo que hace, la rama de donde yo estoy, me voy, tres comis para atrás, pero si yo me voy a una rama, el gear, es tener el único conmigo de esa rama donde yo estoy, el gear cambia cada vez que tú estás en un sitio, veréis mucho del tema de apuntación del gear, ¿vale? El gear es el, en el resto de local, sabes que tener el único conmigo, pero no en el remoto, o sea, solamente en el local, es para entender el concepto de que tú tienes una serie de comis, una serie de ramas, cuando tú te pones esa rama, el gear apunta a esa rama, cada vez que tú trajes con el gear, es sobre la rama que tú estás, no es una rama del sistema, es simplemente un apuntador de ese estado de ramas, ¿vale? Bueno, esto, ahora, la diferencia entre el index, y el, y el reposteo local, no, la puedes utilizar muy conmigo, ¿vale? Tú cuando, vale, cuando tú vas a comitear, ¿vale? antes de comitear, tú lo tienes que prellevar al index, el index no significa, es el reposteo local, no está, ¿vale? Yo hago modificaciones del código, y lo subo al index, ¿vale? Muy importante, que nada, pero dices, si yo cojo un código, lo modifico, y le digo, si lo comite añadir, mi código .c, lo sube, al index, si yo ese código, lo toco, el que tú has subido, no es el que te estás tocando, es el que tú has subido, ¿entendéis? Es decir, no, también pasa, tú dices, ostras, que guapo, estoy trabajando en el fichero, fichero .c, lo añado, no, ostras, me he olvidado, continuo, si yo lo he añadido, ¿para qué me voy a olvidar, y veo, si ya lo he hecho, ¿para qué lo voy a hacer otra vez? No, la segunda modificación que has hecho, no está en el index, está como modificado, el index está en un estado, y tú puedes comparar lo que tú tienes en el index, con tu copia, de trabajo, y además puedes comparar el index, con el receptor local. Parece un poco redundante, ¿no? No, no, es lo que tengo con el estado, si yo lo hago en el index, o la modifico, y sin meterlo en el index, digo, y sin meterlo, y me voy a la rama, voy a recuperar el index, y llevármelo, donde yo quiera. Yo no sobra eso. Por eso te dije, que todo el mundo hace hobby, guionama, están en las ramas. Dime. Que es como un apartado, que está fuera independiente, correcto. Es que todas las ramas, cuando haces un hit, añadir, va a ese sitio, Para eso sirve el index. Yo tampoco lo digo práctico, pero cuando voy por el stars, de verdad que, te salva las uñas, escuchas de esto. Bueno, después, una vez que lo leemos en nuestro repositorio local, la primera vez, generalmente, crea un repositorio que se llama origi, ¿vale? El origen y la tuya master. Esto lo que hace es, enlazar, tu, la rama origen de, el repositorio origen de ellos, con tu master. De la manera, cuando tú subes estos cambios, si tú crees una rama, que si tú se llama, se llama rama incremental, para subirla tienes que hacer igual, para que todo el mundo la pueda coger, tú tienes que hacer hit, push, rama incremental, entonces esto lo subirá al repositorio remoto, ¿vale? Pero si no es remoto, después ya vemos cómo podemos conseguirlo. ¿Vale? Esto es lo que voy a hacer, vincula tu rama master, con el repositorio remoto. ¿Vale? Si tú vas a subir, ¿qué es lo que hace aquí? Yo no lo acabo de más, yo no lo hago de más, yo no lo hago de más, yo no lo hago de más. Cuando tú vas a hacer un push, si alguien ha modificado a alguien, sube un push antes que tú, ah, triblas, tienes que bajarte, resolver, y subir. Es que el último que llega, es el que se lleva la pregunta, de tú. ¿Vale? Después, es lo que decía, mucha gente dice, bueno, yo he tenido un repositorio vacío, y me lo llevo, me lo copio todo mi proyecto, y lo meto en el hit init, que hemos hecho anteriormente. ¿No hace falta? Si en el mismo sitio, que tú tienes el código, haces un hit init, después, yo puedo vincular, mi repositorio, con el origen que yo quiera. ¿Vale? Yo puedo tener aquí, hit remote, por ejemplo, yo en casa, tengo un repositorio, de mi master, y tengo otro big packet, pero es el mismo sitio. Puedo decirle, oye, hit remote haya de origin, el origin va a ser tal, el hit haya de big packet, va a ser tal. Entonces, yo cuando hago hit push, big packet, es de cópia, y me lo llevo solamente el rectorio de big packet, me puedo tener varios repositorios. ¿Vale? Pregunta. ¿Qué pasa cuando hago un push, si realmente otra persona ha hecho un push antes que yo? Eh, Freakness. Vale, o sea, que en la situación de subversion, cuando alguien ha subido algo, y tú subido, al final, en la situación, en la misma. Es que al final, claro, sí, el problema es que la hora de resolverlo, al igual que esto lo resuelve mucho mejor. Claro, entonces, después veremos una, como lo que hago yo, del día a día, ¿vale? que me trabamos aquí, ¿vale? Después podemos mirar el kit remote, los de ahora, estos remotes que hemos creado, los tendremos aquí, al final, nos dará una lista, de todos los remotes que llevamos. Eh, lo que hace es el kit remote, que tenemos unos disparos aquí, ¿sí? ¿que sería? ¿que sería? Sí, por el nombre que tú quieres, más la URL, donde está el protocolo que usas, si es CH, si es DPS, y es KID, ¿qué tal? Y con eso, y con eso pueden hacer, por ejemplo, si yo no lo hago ni un vez, me traigo un código de GIPA, pero, mi dispositivo debe estar en mis partes, yo puedo, coger ese código, ponerlo aquí, escurro un código que yo traigo en mis partes, y ya eliminó el código. Simplemente, yo creo que se puede hacer, y cuando haga un push, lo haga todo a tu sitio, yo no lo tengo así, ahora lo subes aquí, y ya te subiré cuando yo quiera a tu sitio, pero ver que, en vez que hay una, no sé que es un dentro de una propiedad, del que hay valor de configuración, y yo haga un push, lo hacen a todos lados, a mí no me gusta saber lo que estoy haciendo, no sé, no sé, aquí va a dar la herramienta, por ejemplo, eso es cuestión de... Por lo que ha dicho, es que, tú puedes tener muchos códigos, y, generalmente, cuando tú robas código, te lo subías de un repositorio, le daba un RM, para portar todas las, por ejemplo, por eso, borraba toda la, es decir, todas las, y lo subías como repositorio, un repositorio, eh, el div, el divo, si no tienes una cuenta de pago, eh, todo el código privado, bueno, porque tú, es que es un código privado, entonces, pues ya, yo tengo mis partners, tengo fija, código libre, y mis partners, el que no quiero que vea, ya está. Si, si, pero, ¿cómo está eso? ¿Cómo cambiar un repositorio, que es público, a público? No, bueno, público o privado, ah, dices tú, pues mira, si vienes al .config, ves una URL, la cambio, la pones, y tiras para arriba, o sea, hace un tipo, como aquel está vacío, lo que hará es subirte todo, para arriba. ¿Vale? Después, ¿Alguna? ¿Alguna más? ¿Alguna más? Después, para recuperar la información del repositorio remoto, sin afectar a nuestro trabajo que estamos haciendo diario, se usa el HitFetch. El HitFetch, lo único que hace es, oye, de todas las camas, y todo lo que tú tengas allá, sincronízalo con mi repositorio local, pero no toques lo que yo, mi master, o mi rabat, no las toques, ya las mezclaré yo, no me las mezcles tú, ya las haré yo. Entonces, eso que os he comentado, a veces estoy trabajando y tal, y no quiero mezclarlo, me interesa tenerlo, para poder ver la información que hay. Pero no me interesa que mezcle con mi código, que si no me da, me hace un despropiecio, no quiero que lo haga. Ya lo haré cuando yo explique todo bien, entonces ya me prepararé de mezclar y subirlo, ¿no? La diferencia... Hay una guerra santa entre usar el HitFetch y el HitPool, o sea, que cada uno... Esa también es mucho la manera de trabajar. Si estáis trabajando solo, como sea, con el HitPool, yo uso el HitPool y no tengo ningún problema. Pero bueno, a ver, si hay conflicto, lo van a tener con HitPool y con HitPool y con HitPool... Y tal. Vale, ahora entra las ramas. ¿Vale? Más o menos. ¿Vale? Las ramas siempre son locales. ¿Vale? Por defecto es una rama, la master. No te da suscriptores, no te da suscriptores, no te da las ramas. Pues las ramas pues nace, se reproduce, se fusiona, se muere... ¡Pam! Como todo. Una cosa que no está aquí, pero lo he puesto. ¿Vale? Cuando... A mí el concepto del... del origen me desconcentró. ¿Vale? Cuando tú te vas al registro, yo lo remoto, tú creas una... Son ramas locales que se llaman del origen barra master. Esas son ramas que tú puedes acceder, si tú puedes hacer un click check-out, por ejemplo la rama master. Pero son... De solo lectura. No las puedes tocar, porque son las que... Las que están en remoto. Tú no las puedes tocar. Pero las tienes tú y puedes acceder cuando tú quieras a esa rama. Sin ningún problema. Pero no las puedes tocar. No puedes tocar. Si tú crees el contenido, se va a dejar. Te va a decir que no hay la chica. ¿Vale? Cuando tienes la master que es la tuya, por defecto, te puedes poner el nombre que os dé la gana. Yo os aconsejo ponerle a mí el nombre. Pero bueno. Porque después a la hora de la documentación la gente que no tiene experiencia diga pero ¿dónde está la master? No. La master, el tío que te creó esto, te la voló y le llamó y le dio la... Hola sí, te chulo como tal. Bueno. Pues mira, este es el día a día que yo en mi empresa. ¿Qué pasa? ¿Qué me aporta una rama? ¿La rama que me aporta aquí? Pues, realmente, es que te está orientando a ramas por funcionalidad. O sea, mucho que he leído yo es que cada uno cuando tiene un problema crea una rama. Tiene una realicidad crea una rama. Y después ya nos preocuparemos de mezclarla. Pero es separar, también ser un poco más limpio, ¿no? O sea, separar lo que yo voy a hacer del resto de la gente para que yo pueda trabajar aquí, pueda guardar el código, nadie tiene que ver mi código que guardar, que soy un guarro trabajando y cuando yo hagan hecho las pruebas ya le limpiaré todo, le quitaré los comentarios ese... en gambo, ¿sabes? Eso es el código que te encuentras en los logs para cosas curiosas, ¿vale? Entonces, ese es el día a día que yo hago, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo a mí me pido una nueva funcionalidad y en vez de esa nueva funcionalidad nos podrán pedir que nos arregle en la versión 1 un bug que tiene, no en la arregla del bug viene uno que es un cliente de una versión alta tiene que ir con una serie de modificaciones, todo tan vaga, ¿vale? y después podrá tener lo que escribe el lector ahí ¿vale? ¿sabes? ¿vale? 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 No, ahí, vale ¿vale? Y imaginaríamos que estamos en esto, esta es la master y esto es un diagama en el tiempo, ¿vale? Realmente veréis que al revés que depende uno de otro, ¿vale? Imagínate que yo tenemos dos normas, la master la tiene TBI el TBI especial y tenemos dos tags, ¿vale? La versión 1 y la versión 1 y la versión 1 vemos aquí que se ha producido un merle a partir de ahí para ese cliente para incorporar los cambios de TBI al cliente ¿vale? Esto es lo común, ¿vale? ¿vale? ¿qué pasa? Arriba veis como se crea una rama ¿vale? O sea, a mí en este caso me viene el brown1 ¿vale? el marrón 1 y dice, oye una mejora, una rama vale, vamos a tener brown1 ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? hitcheckout-b brown1 master es lo mismo podéis hacerlo hitbranch-rama hitcheckout-rama la diferencia de hacerlo aquí es que yo ya le digo de dónde tiene que partir o sea, yo le digo oye, el marrón 1 parte de la master si tú haces hitbranch-rama pero lo haces estando en no en la master sino en la de desarrollo va a crearte la rama a partir de la de desarrollo no en la de master es fácil la borra aquí te vas a otro sitio y ya está no pasa nada pero yo te he hecho un grado de 0 a 7 bueno, pues creamos la rama y trabajamos en ella ¿qué pasa? que esto se ha roto vale pues esto por ejemplo sería un candidato si no estoy parado hacer lo muevo en el stash lo dejo ahí lo he hecho en mi comic lo dejo en el stash y entonces hitcheckout es un tag que se llama v.0 esto es instantáneo da igual los megajeros te digan es así no tarda nada esto no es como usar versión es que no es instantáneo ¿verdad? cuando empecéis a trabajar si usáis esto os animáis aquello que no lo voy a usar en la vida ¿verdad? que no lo vais a usar en la vida jajaja bueno yo me cambio al fitbooks vale hago un checkout creo una rama a partir de la aquí veis creo una rama a partir de la versión 1 modifico lo que tenía que hacer y después puedo hacer un merge por ejemplo por la master para que diga la incorporación de ese error ¿vale? eso es para crear una rama también es importante en la empresa es extraerse una rama de cómo tiene que funcionar ¿vale? yo puedo funcionar a nivel local como me da gana lo bueno de esto es que en la demostración de las herramientas yo puedo hacer lo que yo quiera el problema es que cuando somos un conjunto de desarrolladores la historia tiene que existir de una manera determinada para que todo el mundo pueda sentirse ideologiado es que yo lo dejo todo limpio y tienes tú y más limpio u otro programa de referencia que no lo habéis dado es muy importante saber cómo queréis funcionar los flujos de trabajo este es el mío ¿vale? particular flujos de trabajo podéis hacer lo que queráis o sea no es como su presión que es comi checao comi checao no, aquí no funciona así aquí tienen que establecer unas normas de funcionamiento y ya está generalmente si no hay mucha gente y todos son responsables pues la gente no sube cosas que no debería subir pero bueno a ver a ver vale aquí está la magia a ver el remase o el merge esto es la magia mejor que tanto que vais a leer esto es la magia mejor que vais a poder ver es decir no sé dónde lo pillé pero esto es lo que está para mí la única diferencia es decir si nosotros estamos aquí vale en esta rama de características si ya ocurre la historia la voy a ver así pero si hago un rebase mira por otro a la hora de 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 subirla a un sitio a un remoto es más elegante verlo o y más claro verlo lineal no verlo ahora si es una rama como he comentado hoy un bello trabajo si es una rama que tiene una característica determinada lo que pasa es que me tiene que hacer un merge es decir sé dónde pide dónde termina y quiero conservar todos esos cambios vale pero si no generalmente la gente hay mucho fan yo también siempre lo he hecho del hitpull o el hitfetch o el hitmerge para que pueda ser la historia linea no hacerla no hacer merge sino hacer rebase es una misma consecuencia el rebase solamente se puede hacer cuando tú no has subido nada porque reescribes la historia si tú subes partes de un sitio que esto está publicado puedes liar un cipote mucho cuidado y la gente puedes liarla realmente porque estás cambiando toda la historia de todo el mundo de todos sus repositorios ¿entienden? ¿entendéis? no tienes que haber hecho ningún push correcto o sea no ningún push no tienes que haber hecho que partir el rebase de la origin master ¿vale? no sé si está aquí para aquí está la master imagínate que la origin master tuviese que tener este producto ¿vale? y no puedes coger esto sino cambias la historia de todos los repositorios ese es el problema que tiene el rebase ¿vale? pues aquí imagínate que yo quiero aquí fusionar pues tan sencillo que si yo quiero fusionar por ejemplo el brown aquí he puesto las dos maneras ¿vale? yo me voy a la master y le digo mira la rama esta hazme un merge contra esto ¿vale? y la griete también me la traes aquí a la juntamos todas y todos estarían juntando aquí ¿vale? pero la historia la veríamos así ¿vale? es tan sencillo como así o sea cuando tú quieres mezclar tu rama con lo que tú quieres tú te vas a la rama a la master a la master por ejemplo para que la de producción y yo la característica nueva a lo marrón nuevo lo que voy a hacer es a un fit check on master le pongo la master y le digo ahora esta me mezclas con esta él no se dará la diferencia y dará esto lo he puesto muy simple ¿vale? podría ser que esta rama viniese tuviese un ancestro muy por arriba todavía ¿eh? tú no tienes que decirle aquí donde narices tienes que piquear no, no búscate la vida tío él ya lo haga ¿vale? también puedes decirle cósmete aquí yo no lo he hecho ¿eh? la chica pique y tal y todos mandos que no realmente no son de utilidad para mí pero sé que puedes hacer diferentes comics y unirlos en uno solo yo no trabajo así la verdad es que no no lo tenemos emitido en el 4 o lo de estos pero bueno y después el rebase el rebase lo único que hace es yo me pongo aquí y le digo oye este hace un rebase en contra la master lo que hará este es esto blast y este es lineal ¿vale? después tienes que irte a la master y lo que tienes que hacer es que este bueno, este se ha puesto ya por aquí y esta por debajo este lo ha puesto lineal y este está por debajo ¿vale? en el rebase lo que tienes que hacer es que este y este tienen que estar al mismo nivel ¿vale? la rama y el master tienen que estar al mismo nivel lo único que hace es que el rebase pro uno dentro de la master y lo que hace es esto que estos 6 estos serán al mismo nivel ¿vale? para que este sea el mismo código porque si yo hago un rebase de la master y yo veo la master yo no veo el código de este porque la master está por debajo de este o sea que no he puesto la imagen ¿vale? tiene que haber puesto igual que un rebase el bronco ha salido ¿vale? que está aquí y ha hecho las fusiones ¿vale? ya ha escrito la historia la master está aquí si tú haces un Chekhov master como esto está por aquí tú esto no lo ves y ¿dónde está mi código? lo que tienes que hacer es hacer un rebase de bronco y este logra se desplazará aquí y tendremos todo el código ya fundido es un poco y después puedo mezclar directamente ponerla aquí el rebase es un poco el rebase es un poquito pero si ves la imagen aquella es muy fácil o sea yo quiero o limiar o quiero ver la rama a la manera de visualizar el código de presentante es el mismo no cambia simplemente por cómo quieres ver tú interpretar la historia nadie tiene más ¿hay dudas con esto? bueno y después aquí lo único que se hace es borrar la rama yo ya no la necesito nada si ya las tengo mezcladas ¿de qué me sirve tener aquí ya esto? fuera porque tengo que referencia a la rama fuera el bug que teníamos también fuera ya está fusionada no queda abierto por ejemplo ¿ese bug se vuelve a reproducir o no está bien corregido? ¿cómo? no está bien corregido pero tú lo tienes ya aquí en la master tu parte está aquí imaginemos que el código en la master está perfecto o sea que sería fantástico que desde antes se vea yo claro pues tú puedes tirar de luz podrías buscar el cómic que hiciste en la historia y con que aquí hiciste esas modificaciones sobre ese cuchero claro la rama esa te serviría para identificar la historia de quién corregir pero al principio cuando la corregiría está si no haces incidencia sería autobutista pero si es el mismo por ejemplo te pongo el caso tengo un bug lo corrijo lo sumo pero que eso a ver que si tu manera trabajarais así es perfecto yo tengo tropecita mi rama y después dices pero esto para que sirve esta rama después puedes decirle aquí oye tú has mezclado esto lo has mezclado con lo mío sí fuera un poquito no tú haces speed que te da hay un poco que te da merge aquí está tu merge me parece que un guion merge te dirá si está la descarga te pregunto por ejemplo tratabilidad si yo personalmente desde el commit 7 a 10 hay una serie de historia yo sé que el 8 y el 9 proceden de una serie igual o sea tratarlos o revisar pues ahora veremos en las primeras prácticas cómo funciona también adentro es que digo yo como trabajo digo que cada uno puede trabajar como queráis que no es obligatorio seguir un patrón lo que pasa es que si una persona ha sido un patrón una empresa ha sido un patrón entonces todo el mundo tiene que hacer lo mismo porque si no es decir yo quiero que sea lineal porque es más limpio otros dicen no por ejemplo ahora verás como la práctica fija internamente es un código ellos suben todas las ramas de toda la gente pública claro dice ¿por qué lo subes todo si me ha regalado? pues el tío dice Alex si sé qué está haciendo mi gente yo sé en qué estoy trabajando si las ramas son públicas otro dice no, no a mí las ramas hay tres o cuatro y las demás son privadas y nadie tiene que mirar lo que está haciendo es una manera de trabajar y cada uno puede decidir qué es lo que quiere porque la rama se borrata el local no, no tú la borrata el local cuando la subes la empujas se borrata no, el local correcto el local y luego el NERF sobre la master puede tener ramas en remoto es que tú las remotas y tú las juntas en remoto pues le has trabajado con otras personas ahora mira mira un poquito para atrás a ver mira para atrás más más mira a ver mira pero tú puedes decir checkout guión b bookfix yo estoy esto vinculándolo al checkout de allá arriba al carácter cómic de allá arriba vale pero si yo por ti checkout guión b bookfix pero tú no la tienes tú la tienes en el local no la tienes la tienes pero no tienes acceso a ella para que tú puedas tener acceso a ella claro, la tienes abajo y lo que la hay que hacer la tienes que tú no la tienes que hacer una vinculación entre esta rama que tú quieras como sea en principio no tiene por qué llamarse igual pero no le cambies en otras si aquí la he llamado la rama 1 no le cambies bueno también la rama 10 que apunte a la rama 1 no se puede hacer hay gente que lo hace pero bueno no lo debería hacer porque cuando hablas de la 10 yo estoy diciendo la 1 vale pues es tan sencillo como hacer eso o sea yo hago un check out de esa rama del bookfix que es en esta origin barra bookfix entonces probablemente yo le diré esa rama de que está en remoto entonces de nuevo tú subes esos cambios a la esta forma pues las ramas pasos que las tienes que decirles que suba no tú pones el check out push y yo por top arriba y sube todas las ramas y todo pero si no se lo dices no lo jubilas tienes que decir que suba siempre sube el master siempre sube el master no sé ahora estoy seguro si estoy porque yo siempre estoy si haces check out push dentro de la rama no sé si esa rama es la que te invitará a subir creo que sí ¿eh? pero no estoy seguro ¿tú puedes sacar a trabajar siempre en el master? no siempre tener esa rama de desarrollo claro y trabajar sobre esa rama es que te digo depende también y luego juntar con el master hay gente por ejemplo que en este punto que simula esa version y lo que hace es eso la master bueno tenéis es la de desarrollo no sé si es el desarrollo la de que va a producción pues trabajes contra la master lo que pasa es que tú te creas tu rama privada o te puedes crear tu rama de desarrollo que pueda contra la master y contra la master del remoto es que ya te digo ahora miraremos un mapa mirar como más o menos mirar aquí aquí hay diversos comandos que he puesto vale otra cosa por ejemplo el svrever que creo que es que lo he hecho hoy con un marquino de trabajo es un hit check out del nombre fichero tú pones hit check out del nombre fichero y él te bajará de la master y a lo que la va a representar y te lo doy eso es un reverb vuestro del svrever si queréis hacer revertir todos los cambios en vez de hacer los hit check out juntos reparte todos los cambios de lo que tienes en la master vale no del repositorio o sea cuando trabajáis es vuestro repositorio eso tenedlo claro el origin master que tenéis tampoco es el último que es poderlo ser el que es que hayan yo no sé si era el chef for medification en el version en el top force hay una utilidad para saber que cambios hay entre diferencias entre humanidad yo no sé como en git lo único que hace es yo me bajo a un fich y entonces puedo hacer las diferencias que lo que había y lo último otro último con lo que yo tengo pero está claro que el repositorio local vuestro y el origin master vuestro no es el que está en remoto no tiene nada que ver todo se hace local o sea eso tenedlo muy claro que hay que decir no me he cogido del origin master pero no te digo ¿cuándo hiciste esto un pulo un fich? ah pues hace dos semanas claro hace dos semanas pues no autorízale un poquito sencillo y me dan las nuevas características del bolso para que te dejo los tags es atraer igual los tags son a nivel local todo es local si yo quiero forzar una subida del tag por ejemplo yo que esta versión lo quiero llamar versión 1.0 tienes que forzar a subir la etiqueta al repositorio para que todo el mundo pueda tener ese tag si no no la digo vale y si queréis subir todas las etiquetas pues diré un tag ejecutar ¿vale? sencillo de la opción que sea ¿eh? ¿queréis que ser la versión de última? ¿a que te refieres? no, no tu puedes ponerte donde tu quieras y hacer un tag ahí yo puedo hacer un push y decir mira la rueda de los tags yo puedo buscar los tags correcto sin ningún problema y es más tú dices ojo tengo este tag ese tag lo voy a mover para otro sitio muevelo tú y en la de plaza no como subversions que son copias y las movidas en principio de lo que voy a hacer sí es una referencia ese tag tiene una referencia a cuando tú haces un hit lo bueno que tiene es que te genera un sh1 ¿vale? él como decimos él no hace seguimiento de ficheros hace seguimiento de ficheros hit no hace seguimiento de ficheros hace seguimiento de contenido y el contenido lo único que le importa el fichero a él le da igual ¿vale? y él lo único que guarda es el sh1 es decir si yo te paso de mi repertorio esa sh1 ten por seguro que eso es exactamente lo que yo tenía porque si alguien modifica o se corrompe tú no vas a poderlo porque él lo detectaría o sea esa seguridad está implementada ya para ser como dice el dinotormal yo no tengo copia de seguridad ¿vale? si todo el mundo tiene la clonación de mi repositorio ¿para qué él tiene una copia de seguridad? pero bueno él sí porque todo el mundo se lo copia yo no me tengo discos por todos lados del área ¿vale? que maravilla aquí puedes el log nos muestra diferente a los últimos cómics el hit log stack muestra la estadística de los ficheros de más o menos que hemos quitado puedo listar de un tipo que me interese aquí puedo crear alias de linux los que usan linux usáis los comandos alias también puedo usar alias o sea haciendo hitconfig alias donde estáis por ejemplo puedo decirle que es lo mismo que el hitresc que hace filler es decir cuando yo envío un fichero al index en el index yo dice no, no, no es lo que decimos yo modifico el fichero código c lo subo y dice hostia, no, no que voy a modificarlo más lo puedo quitar del index y después lo volveré a subir pero yo puedo crear un área que es la hitconstate filler que es lo que hace al final expande esa extinción ¿vale? yo tengo por ejemplo hitco para hacer un comic no escribo son áreas que hay mucha gente que dice va a ser más más rápido pero bueno vamos fijar hasta aquí vale a esta vez esto es lo que me refería a hacer bien a esto ¿vale? este este me parece que se pasa a todo el mundo en este pero bueno es que el tío realmente se lo ha currado bastante bien este es un flujo de trabajo que se ha currado el tundin tú no tienes que funcionar y este es Priegan Schubert más o menos hace unas buenas prácticas de cómo deberías trabajar ¿no? vemos que dice que era máster ese es sanata esa es la que va a producir esa no la toca ni Dios ¿vale? entonces él desarrolla en ramas de desarrollo quizás son públicas la máster y el desarrollo son públicas el resto son privadas que se usan a la conveniencia para mezclar con desarrollo o con con la máster para generar cuando arreglas un así que el ejemplo que he puesto antes es un ejemplo ficticio ¿no? más real sería que tú tienes un tag-01 y cuando tú arreglas algo tú generas otro tag-02 a la máster ¿vale? para tener la historia pero usted da igual porque tú la diferencia que hay entre 0-1 y 0-2 es que no has hecho ¿para qué vas a guardar el fix-s? no se ve nada ¿de qué sirve? si yo ya tengo la diferencia entre el 1 y el 2 aquí viene una rama ¿vale? pues ya se lo he hecho si tienes un error en la 2 tú partirías otra vez de la 2 del 0-2 partes y crearías otro fix para arreglar lo que estaba ¿entiendes? es muy interesante este tipo de perspectiva ¿vale? este por ejemplo tiene el desarrollo y te explica más o menos los pasos cómo va a mezclar su flujo de trabajo ¿no? un poco va mezclando diferentes ramas diferentes features por ejemplo eso de ramas me parece que era a futuro tal eso yo no se lo que es a futuro siempre es presente pero bueno yo no se que empresa trabaja a futuro en la mía por supuesto es el día a día y eso de futuro futuro sí puedes crear una rama a futuro pensando que ahora un día la salvo pero no no se quedará bien pero bueno y esta es más o menos es una yo lo posto aquí porque este lo leéis aprenderéis mucho desde aquí os ha quedado unos comandos ya para trabajar con esto es más el cliente de Atalasian este de Gira y tal trabaja de esta manera o sea enroban comandos y os voy a decir ellos ya tienen que este espacio de trabajo para trabajar como esta gente ellos lo tenían ¿no? el cliente de muchos de los instalados pues trabaja esta filosofía te crea ya todo esto en tu turba que tú puedas trabajar como esta gente como el que ha diseñado eso pero hay una cosa más cómoda que aprendáis de todo a tu mano eso el problema es que si ese es el problema que te trabajas por ti tú al final ¿qué qué está haciendo? el problema es ¿qué está haciendo? que es como desde el pinch que debía ser tu propia implementación de JIT tío lo que haces es como el Tor Toyser que usa el cliente oficial de JIT tío no hagas tu propia implementación porque como tener un fallo me vas a poder no sé yo soy muy reacio de usar de reinventar la rueda pues si ya está el original ¿también lo haces en Java? pues si C es mucho mejor bueno aquí te he puesto un montón de ropa ¿eh? pero me ha dicho anterior que dice un flujo que un caso que eso explica que está basado en eso y tal hay algo de documentación o tienes alguna cosa mira aquí en este este ese es el libro donde sale esa imagen que te dice cómo cómo trabajan ellos ¿vale? y hay una serie de herramientas y una serie de de comandos por encima de JIT para trabajar ¿vale? que el Solc3 el cliente hace exactamente lo mismo que el tío este personaje hace por Linux lo bueno de esta ayuda de este tío es que te explica exactamente qué está haciendo pero con los comandos de Git el Git commit el añadir el merge lo que quieran pues son bastante intereses yo aprendí mucho con los comandos ¿dices que quedaron los comandos por encima que eran los aliases? sí no sé si es en script no sé si en per no sé estos de Linux me sorprende no no realmente está por encima y ya está no sé si en Windows funciona o no sé no lo puedo asegurar porque no no lo he hecho ¿vale? aquí también es importante lo del merge y rebase para digo yo creo que es importante saber muy bien trabajar con rebase y convertir por el tema solamente de cómo queremos ver la historia si la veamos lineal si la veamos mezclada yo te digo es como el fruto de trabajo que tú puedes hacer con Git es completamente diferente a lo que estáis acostumbrados no sé eso es cada uno es lo que mejora muchas veces lo tenía como super si yo tengo una máster y trabajamos con Git y tal y qué pasa que pasa que la rapidez que en la que trabajamos en local no tiene nada que ver con la red es mucho más seguro también un amigo que se le jodió con algún buen trabajo se le jodió el repositorio de subversión la copia de seguridad tiene la copia de seguridad se acuerdan cuando la degracia pierde pues toda la historia se le dio no hay más y así puedes consumirlo que venía pero todo el resto lo has perdido con esto no con esto es muy difícil que se conozca se puede preocupar pero como todo después los servicios de repositorio tenéis que si usáis software libre o open source te volveréis a llamar tenéis el fijao o si no en BigPacker te dejan tener hasta 5 desarrolladores para proyectos privados ¿vale? yo tengo un software también si si hace muchos años lo tengo ahí y sigue estando ahí también hace tiempo que el señor también y más tal es que cuando yo empecé a estudiar este de me hice esto ¿vale? para el telestight porque yo no entendía muy bien la pila de abajo la pila que tú puedes hacer el teletrabajo ¿vale? aquí tú puedes tener una lista es una pila que tú puedes hacer muchas cosas y tú puedes seleccionar el chip y la rama que queráis volcar los cambios que tenéis sin tener que estar creando una rama ni estar ensuciando las ramas con el COVID también podéis hacer con el rebase lo que pasa es que aquí no sabía si daba tiempo o no sé ¿vale? con el rebase podemos hacer si yo tengo una rama y he hecho 25 cómics y yo quiero convertir ese cómic en uno para que cuando vaya la máster esté un cómic no tenga mis 25 también se puede reescribir la historia a nivel local para después subir solamente un cómic ¿vale? así que así rebase yo en que recuerdo la máster y te diría a partir yo diría a partir del cómic que tú quieres empezar se da una lista de todos los cómics y tú dirás pues este para dentro para abajo para abajo para abajo para abajo y esos se agruparan en los cómics que tú quieras y reescriben la historia tuya para que la gente no vea que es escrito 50 mil me ha olvidado de no sé qué ahora le he añadido no sé cuándo y tienes 25 cómics yo no quiero que vaya a la historia de todo el mundo 25 cómics yo quiero que vayan dos o tres los importantes pero esto me da igual también se puede hacer haciendo con un tipo de base ¿vale? pero eso sí el rebase no hacerlo nunca cuando esté publicado en la remoto si no es el caso y en principio ya está si tenéis alguna duda y tal ya no da nada nada más ¿sobre el tema de la resolución de conflicto? exactamente igual y si la tienen que soltar sí yo creo el conflicto sobre el master o bueno sobre esa programa claro tú tienes el doctor entonces añade que es un comentario de la resolución pero la resolución de conflicto es exactamente igual o sea este no es de maravilla lo que sí que es lo que le puedo comprobar es que es mejor fusionando eso sí fusionando esta batalla ya verán muchos conflictos tengo pero a ver si usted ahí cuando los dos trabajan en el mismo fichero en la misma línea yo he puesto pepe y tú he puesto marrón pues el conflicto tiene que haber yo he trabajado con la con Netflix entonces con Netflix y solo solo he resuelto conflicto con Netflix ¿se hace igual en consola cuando te salen todas líneas iguales en consola yo tengo el teléfono parer el parer uso o el mail o el en casa de Google en casa de Google la compadre o uno de estos mercatiles o tres tú le puedes decir al corre al 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 Fichero por fichero, saliéndome a la izquierda. Con el MergeTool exactamente. Cuando yo explico, hit MergeTool, me saldrá la raíz de la configurada para hacer las mezclas. Se te venía de comandos. No, no es... Claro, tú puedes hacer que salga el bing o demás... Claro, pero yo te he ido dibujando. Yo no sé vosotros. Pero la diferencia he ido dibujando. A ver dónde están para poder funcionar. A lo mejor ya es mi caso, ¿no? Porque claro, yo a ese nivel de frikismo ya de... Si hubiera pasado que, por ejemplo, hay dos líneas de código, con instrucción y otros programados por todas las mismas. ¿Qué pasa? Que con el netbin no le entra eso. O sea, no hace una fusión clara. Ni el BIM, ni el compare, ni el MED, ya no se puede. Está diciendo que es lo que quieras hacer. Depende de qué herramientas, pues uno va a salir ante otro. Por ejemplo, yo uso aquellos compares, porque los compares, por ejemplo, les editar en los mismos ficheros, los compares son herramientas que a cada uno que le guste usar más o menos, ¿no? Pero te digo, al final, si hay un conflicto, tú vas a tener que brindar mucho, ¿sabes? O sea, no sabes cuál compares. Si uno ha puesto A igual a 5 y tú a A igual a 10, ¿cuál compares? O falta comunicación en la empresa, no sé. No, bueno. No, que puede ser. O sea, uno va a su bola y otro va a su bola y dice, tío, pero si yo estaba haciendo esto, ¿no? Si a mí también... En mi caso vemos una consulta SQL que utilizamos como un script que ejecutan siempre. Entonces, una consulta de borra y meta al campo y otro borra y meta al otro, son simples, pero... No, no es clave. O sea, el tema de los conflictos lo vas a tener que igual a la primera vez la que uses. Lo importante es que no te estabiliza a la hora de trabajar. Es decir, yo desde que usé ramas dije, hostia, esto es lo mío, ¿no está? Cuando yo dije, yo puedo hacer ramas, ni puedo... Ni espacio de trabajo puedo modificarlo, ni tal puedo hacer aquí, ¿vale? Pero no tengo que publicar una rama en subversion. Y después acordar que después de dos semanas de trabajo no sé qué... ¿Con qué requisión de subversion era eso? Yo lo pasé muy mal. ¿Con qué tan mal? ¿Qué cosas tenía que hacer en la cónsula? Porque funcionaba y otras en gráfico, bueno, funcionaba otro. Y bueno, cosa mía, la herramienta funcionaba bien. Pero a mi manera de ver las cosas no funcionan. Como esto. O sea, realmente sin probarse esto es como un coche. Si tú has conducido un coche sin decir que has estirado, coges un coche con dinámica, no vuelves a conducirlo con dinámica. Si tú tienes un circuito, un fula de la batería, yo tenía que salir, que me habían atravesado los coches y tenía que hacer mal obra, pues realmente de estar diez minutos luchando con él, me salía sudado. Pues esto te aseguro que sí. Si usáis ramas, es muy importante el uso de las ramas y ya veis, que no os puede estar ambos. Es muy sencillo, ¿no? El concepto es así, del repositorio local, del repositorio remoto, que está ahí, que está ahí, que no sé qué. Pero con la documentación que hay hoy en día, lo tenéis superado. Ahora, yo entiendo que si os va bien subversion, ¿a qué vaya a cambiar? No lo sé, eso ya es a nivel empresarial. Mi empresa, todo el mundo se ha paspado. Bueno, yo mismo. Todo el mundo se ha pasado aquí, ¿vale? Y hay unos que quedan. Y esta charla, yo tengo que hacerlo mañana, el buen viernes, para los profesores, para que se cambien aquí. Porque realmente, ya es que merece mucho la pena. A mí, al menos a mí, particularmente, va a sorprender un montón. O sea, la manera de trabajar, la manera de agilidad, de hacer las cosas, de trabajar como tú quieres, ¿vale? Tiene que decir cómo tienes que trabajar. Bueno, al principio, lo que es eso. No sé, si quieres darme una pregunta más. O sea, ¿cómo maneja los astilleros columbinarios? ¿Él te lo dobla desde el tamaño o cómo lo...? ¿El dobla? ¿A qué sentido? No, o sea, es una imagen. Es una imagen. Es algo que sea. Git tiene un problema con ficheros de gran tamaño, ¿vale? Gran tamaño significa que yo tengo un fichero de 5 GB, y modifico ese fichero de 5 GB. Generación, 5 y 5. Aunque se basen diferencias. Es de una bola instantánea. Lo que pasa es que tiene... Mocilla, por ejemplo, lo tenía en SanPerson, 12 GB de repositorio, con Git se convirtió en 490 MB. O sea, la diferencia es muy abismal, ¿vale? ¿Qué hace Git cuando haces un Gobi? Es lo que hace es... Te guarda la referencia a ese fichero, ¿vale? Si tú tienes 100 ficheros y tú modificas todos, cuando haces un cómic, lo único que haces es apuntar a la referencia de los otros. No te vuelvas a crear el fichero. Si ya lo tienes, no te vas a crear algo. Que te crearan eso nuevamente, te copiará el ficherito, que he cambiado. Porque copia el fichero. No copia lo que es la diferencia de cómo va a acceder el CWS Super. Yo no sé si vosotros habéis captado con CWS, si se os rompió el servidor, tuviste que ir al servidor a modificar el ficherito de la diferencia. Aquí era un drama, ¿vale? Porque se miraba a mitad y se rompía la red y aquí era un drama. No puede ser. Esto si se cae y se cae la red, da igual. Bueno, vuelva a subir después, da igual. Exactamente igual. En realidad, está asegurada. O sea, aquí sube todo o no sube, pero aquí no se te ha conocido nada. Entonces, eso de un super se lo consiguió, ¿no? Y ahora con CWS era un drama también. Esa es la rama. ¿Estáis dando la rama? Parece que la gente, parece que más o menos. Sí. Bueno, perdona, cuando creas la rama, que puedes hacer MERS, FERS, o que hay que crear una rama en... Bueno, bueno, no sé de alguna manera o no. O sea, crear la rama y ya está. Sí. ¿Y de dónde estoy? No hay tipos que se pueden crear como... De que esta rama sea MERS o sea algo que esté... No, no. Tú creas en la rama, ¿vale? Tú estás en el principal, o en el desarrollo, en ese punto. Dices, a partir de ahí quiero... Este código, a partir de ahí quiero desarrollar algo. Pues, creo la rama. La rama en el local. Y tienes exactamente igual que lo que tenías, simplemente que se llama de la manera. La rama. Y tú te desarrollas. Después, ¿qué quieres hacer tú con eso? La tierra se ve la recta. ¿Qué quieres hacer? Mejorarlo, revisar lo que quieras. Y una vez que lo tengas en el local, tú los miras. Ya está. No hay... No hay más misterio. Pero si trabajas solo de verdad, haces una rama y haces una rama y haces una rama. O sea, es que... Es instantáneo, ¿no? No se pierde tiempo en esto. Ni en espacio, ni en tiempo, ni en nada. No es... No cumplen exactamente. No cumplen de alguna manera. De alguna manera es como su adversidad. ¿No? Una ola más. Si tenéis esa apertura... Igual, la gente... Vamos a hacer una encuesta así rápida. No sé en qué tipo de tablo suelen usar. Porque así creo que, más o menos, la gente comprendería un poco... Bueno, igual es una excepción. Pero... Usamos JIT ya... Desde que tenemos ciertas maneras, cualquier manera de hacer. Y... La gente que trabaja con sistemas de... 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 No acaban de comprender todavía la mecánica. Pero eso... Así a grosso modo. ¿Cuántos trabajáis con un sistema control no distribuido? Tipo... Subversion... CVS... Tal... Vale. ¿Y cuántos habéis utilizado un Mercurial, un JIT o algo parecido? Y estáis trabajando, digamos... Con Ramos continuamente... De manera que... Vale, o sea que las manos han bajado... De tres, cuatro... No, es que no es... No, no. Yo tampoco... No, yo... No he trabajado de esta manera. Pero es claro... El hábito por decirlo así... Todavía no está implantado. No, ten en cuenta que... Vi una estadística que pensé que... El 70% de las empresas avanzan version. O sea... Claro, es que... Esto es relativamente... Bueno... Que es del 2005... Me parece esto... No sé... Lleva sus años, ¿no? Pero bueno... La mentalidad también cuesta mucho... Tal por decir que hay que cambiar a la gente... La vayan a trabajar... Claro... Y dice... Una herramienta nueva... Ahora que no voy a aprender aquí... A ver si no voy a liar espalda... Bueno... La suerte es que si la liar espalda... De este, ¿no? O hacer un RM... Como lo... Un compañero... Un RM... De todo... Subperson y subilo... Y desapareciendo por fichero... Puede pasar... La gente mete la gamba, ¿no? Aquí sí la mete la gamba... Lo bueno es que ya te ha dado cuenta... Que ha metido la gamba... Lo bueno es que tú puedes ver... Hay que ir jugando... Que es... Yo lo uso... Que es... Hipcap... Que hay muchos entornos gráficos... Y el tortorce y tal... Pero... Hipcap realmente... Es muy potente... Pero... Realmente es muy potente... Todo lo que está haciendo... Es más... Con GIF... Muchas veces lo hago... Digo... ¿Ustedes cómo va a quedar? Me tiro un recorrer... Un directorio... Como el Fittini... Tiro las cuatro ramas... Y empiezo a jugar... A ver lo que sale... Y digo... Esto es lo que quiero... Pues lo hago ya... ¿Sabes? No cuesta nada... O sea... Yo a veces... Hay muchas cosas... Por ejemplo... De... De muchas ramas... Subramas y tal... Y escribir la historia lineal... Yo no lo hago... Porque no... No lleva a su nivel... Pero con cuatro comandos... Te lo hacen lineal... Y eso te hace maravilla... Pero también la puedes cagar... Depende de donde cojas... El punto donde tú quieres fusionar... El punto donde tú quieres mezclar... Es muy importante... Pues... Coño... Es un directorio... Ejecutas... Miras... ¿Queda bien? Pues adelante... Yo no se como lo veis... Pero... Te dándole vueltas... Si pudiéramos... Ocasión... No lo sé... Pero... Quizá... Hacer algo más... Más como... Más práctico... Para que... ¿No? Para que la gente comprendiera realmente... Pues yo que como... No sabía que venía... Vamos a ver... A explicarle a la gente... Hay que decir... Yo... De verdad... No sé... 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 Igual... Podemos... Hacer un... Trabajo... Y hacer un... Pregunto... No sé si... Sería adecuado... O parecería oportuno... Pero... La segunda parte... En la que... Esta exposición teórica... Sea más práctica... Y tocamos nuestro repositorio... Y en la que vamos a hacer... Pues mira... Vamos a hacer nada... Vamos a tratar esta... Esta suposición... En la que... Cinco personas están trabajando... Vamos a ver como son los conflictos... Este tipo de... No sé... Si... Si a la gente le podría... Resultar interesante... No sé si después de vacaciones... También os lo digo... Porque ahora... Para que ver... Pero... Igual a la gente... A favor de conceptos... Me gustaría saber también... Es... ¿Le veis... Diferencias... Mucho... Al supuesto... En cómo trabajáis... Si crees que os aportaría algo... Esto... A lo de trabajar... Conmigo... Al tema este de... Un trabajo en red... No sé... Seguro que... Que eso es... Tremendo... Yo... Cuento de interés... ¿Vale? Yo creo que... Lo que aporta... O al menos... Lo que uno lo hizo... Es la aceleridad... Para trabajar con RAM... ¿Vale? Yo... Yo... Trabajo del ciclo subverso... Pero... Por lo que yo llegué allí... Fue por... Bueno... Esto que... Estás buscando vuelvo... En internet... Por el GitHub... Empiezo a revisar código... Empiezas a robar código... Y la misma forma... Hacerla... ¿Vale? Por ahí... Y la otra forma... Es por dónde poner tu código... Encontrar... Bueno... Pues... En BigBatter... Puedes tener tu código... Es una forma... Que... Que... Con mucha gente... Empresa... En tu caso... Es... Bueno... Que... En el gobierno... Como trabajas con RAM... Pues... Viste ahí... La solución... Claro... El problema es que... El que... Tratar con subversión... Te limita mucho... A la hora de programar... A mí... A mí... A mí... A mí... Es... Es... Por... Y... Que... Es... Es... Eso... Lo que... Cuando yo trabajo con RAM... Nosotros no hacemos funcionalidades por RAM... ¿No? Entonces, cuando hay que hacer MED... El problema es que... Nadie sigue haciendo de último... No, 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 que ya la única que ha terminado, que se os, te unes tú a mí, que eso no se facilita. Pero eso ya es comunicación más de empresas y manera de trabajar, ¿no? Yo te digo, yo mi manera de trabajar es, yo ya lo trabajo, me bajo lo que hay, cuando me voy, ando de ahí me lo subo, ya está. Yo cuando tengo un conflicto tengo dos o tres líneas, dos o tres ficheros. No puedo estar dos o tres días, porque tengo dos o tres días que me encontraré en un pollo bastante dolor. ¿La obligación es de compartir el código o la comunicación entre dos de valores, sin pasar por el central? Es que el central, el concepto es central, porque eso es un requisito de más. Pero ¿cómo le pasa a un compañero? ¿Cómo le pasa a un compañero y luego...? Porque si yo estoy decido, si yo estoy conectando con Rafa y... Hernat. Hernat, ¿vale? Y yo te digo, oye, mira, en mi sistema, que es un sistema a nivel de usuario, de SSH, Hernat, tienes acceso al sistema, pero tienes acceso del grupo, ¿y tienes? Y tienes permiso en esta carpeta. Y te digo, el path, ¿dónde está? Y los SSH, mi path, te clonan en el grupo. ¿Y el segundo es? En Windows, no lo sé. En Windows supongo que será igual, con un par de carpetas, pero no lo sé. Tienes un juego con... las cosas serias, ya tengo los sistemas. Y antes, lo que dices tú del central del servidor con ese título, sería más o menos lo mismo. Pues, montas uno que no dice que es... Sí, pero la diferencia es de que, cuando lo creas tienes que decir que es un servidor desnudo. Vale. No vale de la copia de la, porque aquí hay tu copia de abajo. En verdad, solamente lo que es el repositorio en sí, y lo que está dentro del punto de aquí, es una respuesta. De lo nada, lo que tú vas a tener. Pero es creado con par, que es simplemente, que no es un uso de copia de trabajo. Simplemente ahí está el repositorio, donde el mundo va a atacar. Esa es la única diferencia. Después, no sé si está aquí... Bueno, esto está en internet. Supongo que buscando en Prezi, usando GIF, estará. No sé. Si es público, lo podéis coger lo que os dé la gana. Algunos de un poquito son guías. O sea, es libre como la idea. Hay una herramienta en Java. Mira, hay una cosa que puedo decir. Acordéis si me da memoria. Se llama Hitplit. Hitplit es un juego de muchas maneras. Y realmente lo usamos de la empresa para gestionar los repositorios de los usuarios de Hit. Y realmente es fantástico. Es fantástico la realidad esta. Es una Hitplit. Lo tenemos en la empresa. Podemos decir, la repositoria. Esos usuarios. Todo por web también. Consult datos por web. Simplecia por web. Toda la historia por web. Todos los cómics y toda la gestión de los usuarios. Están grabando. Quien fue quien. Quien no puede ver repositorios. Puesta la aceleración. Lo que es la cloración de repositorios. Eso es... ¿Cómo se llama? Hitplit. ¿Puede decir? Hitplit. 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 Dale aquí. A ver si... A ver si lo puse por aquí. Mira. En los links. A ver. Sí, no sé. En los links. Estaba... En los links. En los links. En los links. Estaba una vez. En mi blog. Ahí está. Esa es la de los 80. Mucha cosa. Sobre el tema de los. El multimódulo. Yo... Yo... Muchos textos de los FARC diferentes, no sé qué, no sé qué, yo tengo suerte de que soy de C y no tengo esos problemas. Yo no sé cómo, claro, el precio es un problema que tenemos en la empresa. Pero claro, yo creo que es un nivel ya más superior al tema del control de equipo, de manejarlo el día a día de las personas. Porque yo creo que lo que son los entornos prácticos ni existen. Sí que se puede hacer, pero es un percal. Y tú cuando haces hitpush solamente subirá, por ejemplo, tu tienes nada más, un directorio y otro directorio es otro repositorio diferente al que tú tienes. Cuando haces un hitpush está manejado realmente este repositorio que lo forma aparte de este. Yo he jugado muy poquito, no he tenido la necesidad de hacerlo. Sí que existe, buscas hitmodules o hittrick o hittrickpress o hitmodules y ahí tienen varias opciones. Yo no lo sé, o por eso resolverlo, sinceramente no sé, porque no he jugado con eso. Lo dejaba, yo sé que lo dejaba cada audio superpositorio. Y me parece que si tú no... O sea, todo lo que quieres decir es el percal. Sí, sí, sí. El problema es que yo iba a la versión 1. ¿De qué? ¿No? La versión 1. 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 ¿Alguna pregunta más? ¿Le tengo una duda? Pues espero que me haya gustado. Realmente a mí... Es que ahora que yo puse dos combi de ingencias, raza de versión, yo creo que es divertente. Lo bueno es que no lo perdéis. O sea, podéis tener gente que tiene dos repositorios y yo en paralelo para ir jugando. Tú puedes coger la historia de... Si usáis a versión, es más sencillo de hacer. Es un comando de este y te trae toda la información de esa versión con sus ramas y trae todos sus usuarios y tenéis exactamente igual y tenéis un repositorio que te exactamente igual. Es una aplicación muy fácil. No sé si yo tenía también lo puesto en Xtfuls y yo supongo que hay... Me parece que yo lo hice para SoCFoyer. SoCFoyer lo hice para CUS y el otro tenía es tan subversivo privado y lo he pasado también aquí. Y realmente no, no cuesta nada. Imagínate esto en la historia. Pero en mi empresa ya que tengo Xtfuls, hace 10 años, y tengo el primer COVID que hice. Xtfuls en Xtfuls. O sea, mi primer COVID. Y cuando fui a la empresa, por cierto, nadie sabía que había un control de lesiones, no sabía que había un comparador. O sea, no te vas con el director mirando líneas. O sea, no existe eso. Qué jodido, por dios. Pero la gente se demora. Yo creo que esto es un avance, ¿no? Las empresas tienen que ir organizándose poco a poco y los empleados también hay que usar herramientas que sean más productivos. Realmente esto es mucho más productivo. A menos yo como trabajo, ¿no? Me trabajo de... Yo creo que eso es un programa diario, porque también entran muchas cosas. Y yo creo que también el chill muchas veces. O sea, de diferentes proyectos. Entonces... Bueno. A mí me ha solucionado bastante bien ahí. Sobre todo en tiempo, ¿eh? Y en rapidez. No es comparable a eso. Bueno. Pues ya está.